Para conmemorar el Día Internacional de la Neoviolencia contra las Mujeres, se está preparando un evento virtual donde participarán también funcionarios del Ayuntamiento, específicamente de la Dirección de la Mujer. En ese sentido, la psicóloga del Centro de Salud, Jenny García Marcelo, señaló que derivado de la pandemia, en esta ocasión no marcharán. Simple y sencillamente, a través de la señal de Internet, se van a compartir diferentes puntos de vista. Aseguró que esta situación, en este momento, es importante no dejarla pasar, porque es un día donde se está pidiendo que se erradique la violencia contra las mujeres, ya que esta no solamente es física, sino también verbal. Ahora va a ser algo muy diferente, una dinámica muy, muy, muy diferente a las que estamos acostumbrados a hacer, que son las marchas. Esta vez va a ser como que todo virtual o de manera simbólica. Claro que sí, sería con el Ayuntamiento, Secretaría de la Mujer, con INMUJER, con DIT y las demás dependencias, Fiscalía, Ministerio Público, Seguridad Pública. Tenemos una mesa de trabajo a favor de la lucha contra la violencia de las mujeres, aquí en el municipio de Tetpan. Se van a hacer dinámicas, tanto del Ayuntamiento, con CEMUJER y INMUJER, y de parte de salud, por el lema que se nos dio a conocer apenas, este, si me dejas, este, el lema es, Los servicios de salud responden para no dejar a nadie en atrás. La prevención y atención de la violencia contra las mujeres es una prioridad. Está enfocado en salud, el lema, ya que, este, por todo lo de la pandemia, sabemos que hay mujeres que están en aislamiento por el COVID-19, Entonces, la violencia ha incrementado un poco más. Hay mujeres que están sufriendo violencia psicológica, física, sexual, abandono y hasta económica. Por otro lado, la especialista en conducta humana se refirió a los casos que han aumentado de violencia derivado de este confinamiento por la pandemia de COVID-19. Incrementó. Antes era 3 de 10, pues ahora podemos encontrar un 4 de 10 mujeres en una situación de violencia. Muchas veces, este, no identifica, la mujer no identifica que está sufriendo violencia porque no hay una violencia física hacia ella. Es decir, ellas piensan que me dejó el ojo morado, me pegó, ya me mandó al hospital. Eso es violencia, pero realmente... ¿Ya se clasifica de qué? Se clasifican de diferentes tipos de violencia, como la violencia psicológica, que es toda la humillación, todos estos insultos, el control, tu manera de vestir, tu manera de, a lo mejor, de ver a la familia, ¿sí? Sus redes de apoyo se las van como que quitando. No tienen derecho a tener amigos, amigas. Entonces, esa violencia psicológica afecta a muchas mujeres. Y cómo nos llegan a salud a través de enfermedades, como es la colitis, la gastritis, hipertensión, diabetes. No controlan los niveles de azúcar y la presión arterial, pues, está a veces por los suelos. Entonces, es por la situación en la que se están viviendo en ese momento de situación de violencia psicológica, que no se ve, pero que ella la siente. Exactamente. No hay una condición. Aquí la violencia se va generando de generación en generación. Es decir, así me crió mi papá, así me crió mi abuelo, mi bisabuelo y así me la llevo. Es como que con cambiar el chit de la violencia, ¿sí? Y no es lo mismo un hombre agresivo que un hombre violento. El hombre agresivo lo hace innato, no lo piensa, lo hace para cubrir una necesidad. Y cuando es un hombre violento, lo hace con toda la intención de lastimar y de herir a la persona. El 25 de noviembre es el día donde se conmemora la no violencia contra las mujeres. Se pide que todo mundo estemos atentos a la información que se emita en los diferentes canales informativos y por redes sociales. Lo importante es que no se olvide que este día está dedicado a generar comentarios positivos, a evitar a toda costa la violencia y respetar a las mujeres. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias.